Me gustaría ver ahora sí el tape de las peleas de Tauro que tiene hermosas. De Real para abajo te has peleado con todo el mundo. En la tele hay algunas muy fuertes, muy fuertes porque eran tensas como la primera que estábamos viendo. De Real pero hay varias, te prometo. Cinco en cuenta. Yo me sentí incómoda, sí. Hasta laburando con vos me sentí incómoda, vos lo sabés. Y en realidad, por eso es un tema que a mí me hace mal. Y sin embargo, yo lo superé, digamos, nos hemos peleado, papá, papá, papá. Pero te sentiste mal porque nos peleamos. Obvio, por maltrato, por maltrato. Y dijo cosas espantosas. Están acostumbrados, perfecto. Yo le contesto, ese día no le pude contestar porque fuimos al aire, no sé qué. Pero digo, si somos tan feministas. La verdad que ninguno fue, dijo, che, Jorge, la verdad que estuviste mal. Porque es una mina y la trataste mal, ¿entendés? Y ya sé que los estoy poniendo en un lado horrible. No puedo ser hipócrita. No me ponés en un lado horrible. Lo que pasa es que habría que contar el contexto todo. Es un poquito más complicado que esto nada más. Yo no sabía que Rinaldi estaba trabajando, por ejemplo. Yo me siento mal. Te lo pido, por favor, porque si no me pones en una situación de mierda. Pero yo no sabía de verdad. Y también a mí no me gusta que digas la cosa. Pero tú sabes que es amigo tuyo, pero yo no sabía que trabajaba. Sí, gracias a Dios está trabajando. ¿En dónde? En dos programas. ¿Cuáles? En el 9 y en... ¿En el 9 y en cuál? No sé. En Implacable. Ah, 2, 8, sí. ¿Y qué más? Bueno, está bien. No, pero que pregunte. Bueno, si vamos a hablar de rating, bueno. Lleva el fracaso para todos lados. Está bien. Uno distinto. Porque contestás de una manera. Y contesto como a mí me parece. ¿Escuchaste como contestás? Claro, contesto como a mí me parece. ¿Cómo tengo que contestar? Y bueno, te pido disculpas. ¿Qué es mi manera de contestar? Yo la miro, yo la dejo que hable. No, generás un clima horrible. ¿Yo genero un clima horrible? Sí. A ver, adelante está contestando y le estás... ¿Pero por qué genero un clima horrible? Y porque tenés un modo feo para contestar. Bueno, te pido disculpas si mi modo te parece feo. No, te lo pido yo, pero la verdad que, sinceramente, me siento incómoda. ¿Yo te hago sentir incómoda? Sí. Que te diga Marcela Tauro Tontín es una cosa. Que te lo diga el número uno. ¿Eh? Es como si le quiera a Paul McCartney. Que da entidad. No entendí por qué el tarado de Dada y Brieva me ninguneó así. La verdad que no lo entendí. No, no sentí así. Nada. Un estúpido. Porque si le quieres, ¿querés que te conteste, Dada? No. No. Prefiero que no porque no te va a gustar lo que te voy a decir. Ay, no la puedo ver llorando. Es porque no sé con qué me mete el idiota. Tenés razón. ¿Te puedo decir algo? No, no, no. Estás dando demasiada importancia a una... Sí, pero ¿sabés qué? Desde el humor me tienen harta. ¿Entendés? ¿Por qué no se fija la vida mejor? Pero la pusieron en un rol que le quedó grande. Bueno, si la pusieron... Y a vos que siga haciendo lo que tiene que hacer. Te equivocás. Pero sí, el oficio pudo. Vos sos muy nueva como para opinar si la pusieron en un rol. No, sí, yo puedo. Sí puedo opinar. Pás equivocada, pero yo puedo opinar. Sí. Porque vos opinas de todo. Yo soy la culpable. Vos opinas de todo. Sí, igual que vos. Porque ella no puede. Yo soy periodista, querida. Pero por algo Jorge Real me ofreció tu lugar cuando te ibas a ir a Ideas. ¿Qué te va a ayudar? Perdón. Evidentemente considera que algo bueno es esto. Estábamos hablando de Ericka Niño. Pero por otro motivo te ofreció mi lugar. Sí, porque vos te ibas a ir a Ideas del Sur. Por supuesto. Y porque debo ser buena, evidentemente, para defender una silla en un panel. Pero me ofreció lo que quise y no me fui. Bueno. Bueno, pará, 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 pará. Entonces las voy a invitar a que se levanten y arreglen este maíz. Le estoy diciendo, terminemos la historia. Lo arreglan después fuera de cama. Estamos haciendo un programa de aire. Pero estamos hablando del tema de Ericka. Y yo estaba hablando del tema de Ericka. Pero hacen el programa ustedes, entonces. Porque a mí me están dando otra orden acá. Entonces cada uno hace lo que se le canta a las pelotas. Estoy al frente yo de un equipo. Bueno, pero voy a dar una cosa. Yo tampoco tengo que por qué soportar que me vengan a faltar el resto. Pero por eso, bueno. Está cagado. Te lo digo la verdad. No era la idea. Perdón, vamos a un corte. Bueno. Si me da una tarde. No sé cuál es mejor. Un aplauso. No me escapa. No sé cuál me gusta más. Si la que le decís maltratadora real o la que mandás a cagar aventura. ¿A vos cuál te gusta más? La de aventura. Porque era más light. Porque igual me fui enojada. Sí, también. Carbone. Estaba yendo y entra parodi y empezó, vos volvés a tu lugar, vos querida te vas a retirar. Muy parodi todo eso. No, no, claro. O sea, nos armó un bolón que terrible. ¿Cómo se armaba ahí en intrusos, eh? Sí. Había un momento. Porque no escuchábamos también, ¿viste? Nosotras una vez nos puteamos fuerte. ¿También? ¿También? ¿En un corte? ¿Te acordás que lo grabaron en el corte? Lo grababan todo. ¿Se arreglaron rápido? ¿En qué queda eso? Después lo hablaste con Ventura. Sí, obvio. Y todo bien. Sí, la única que duró mucho fue la vez que tuvimos peleados cuando Luis se va. Después, mis amigos Fantino. Pero sí, ahí eran puteadas de tránsito. Yo de chiquita los miraba con el pote de dulce de leche en el sillón. Me encantaba. Porque era una novela eso. Sí. Totalmente. La de Tarado de Ibriva no me acordaba. Ay, sí, me acuerdo porque yo venía, en ese momento hacía la radio a las 6 de la mañana. Ah, estaba estronada. Ah, ya, con pájaros volados. Sí, me levantaba a las 4 y media. Entonces, me siento y no me habían avisado. Me dije, no, habla de vos. Nunca me imaginé porque yo tengo la mejor con Daddy. Entonces, no pensé que me iba a decir, oh, que me iba a ningunear así. Y me cayó por el llanto, ¿viste? Y me enojé. Y me iba, viste que yo soy Ariana, me doy máquinas. Ay, a veces pasa, Marcelo, que uno escucha las notas al aire y una palabra te detona cualquier cosa. Como ese día, seguramente no habías escuchado lo que te decía ni te avisaron tampoco. No, no, no. Me dije, no, no habla de vos, querés contestar. Fijate, bueno, presto atención y dije, y me pegó, en vez de para el enojo, para el llanto. Porque después me tengo eso o no. O me pega para el enojo, estoy cansada y me lloro. Y si estoy enojada... ¿Y sos más de llanto o más de drama, más de enojo? Puedo tener, si me duele mucho, ahí me dolió, porque es un amigo, porque lo consideraba un amigo. Entonces, si no, ahí me dolió y lloré. Me dio por el llanto. Si no, me enojo mal. ¿Viste? ¿Te enculas? Te enculo. ¿Y te duran los enojos o...? No, no, se me pasa enseguida. Rápido. Pero claro, al otro le digo tanta barbaridad que no se le puede pasar. Claro, claro, claro. Y ese día fue incomodísimo. Ese día fue incomodísimo, me acuerdo. ¿Te llamó después? No. El día anterior o un día o dos días antes, nosotros teníamos que grabar los especiales de Navidad. Que son nefastos siempre grabados. Entonces nos habían dicho, tienen que venir a las 9 de la mañana a grabar. Yo tengo radio, ¿cómo hago? No sé. Entonces, María metida también, bajo, y lo veo a él, que él estaba de pésimo humor. Me tengo que dar cuenta, ya a esta altura de la vida trabajé 80 años con él. Claro. Veo, ¿y qué hago? Al final, ¿qué hora grabamos? ¿Para qué? Ah. Mira, si querés venir, la ligué yo, porque no era para mí. Claro. Era para los demás, la puteada. Pero la ligué yo, entonces me dijo absolutamente todo y ahí discutimos mal. Hubo ahí un momento picante que también vimos, que era tu pelea con Débora. La mató, que era el momento que estaban todos medio chocados, el intruso, que estaba todo el chat paralelo, que Arrial estaba medio loco. Ah, eso, fue el chat paralelo, sí, porque ella se eliminó sola del chat paralelo, porque pasó así, teníamos un chat paralelo, pero no porque no estaba Arrial. Arrial se había ido y estaba Moria. No era que lo criticaban a Arrial. No. Si lo criticábamos también, vamos a decir la verdad. Obvio. Y no te voy a mentir. Para eso son los chats paralelos. Pero lo hicimos porque estaba Moria de conductora. Cuando entró esos meses Moria a... Claro, entonces... Y quedó ese chat. Quedó el chat. Vuelve Jorge, quedó el chat. Y él odiaba que tuviéramos un chat, ¿viste? Y... Se perdía todo. Pero él era el informante. Ella le pasaba las cosas, porque justo algo. Kimbris, obviamente Marina y yo eran las dos boludas que siempre caíamos. Entonces decíamos, papá, papá. Y dijimos algo. De acuerdo, Pabona. Y inmediatamente entra Jorge en el chat de intrusos y dice... Y nos dice la palabra que... ¿Así que están diciendo tal cosa? Sí. Entonces yo me di cuenta inmediatamente en el otro chat. Y la encaraste a Débora. ¡Débora! ¡No, yo no fui! ¿Qué no vas a hacer? Viste, yo soy... Te la sigo, te la sigo, te la sigo. ¿Qué no vas a hacer? Se meten todo. Y entonces se ofendió, se fue del chat. Ah, ¿y no te amigaste con ella? Sí, después sí. Ah, después sí. Después pasó. Con Rialo, que estás bien. No lo vi, pero sí estoy bien. O sea, a mí se me pasó. Vi... Porque él te mata cada vez. Tiro. ¿Qué es el problema de él? Pero no te ofendió el otro día todo lo que dijo de vos, o lo que tuiteó, o lo que dio a entender hace poco. Yo estaría ofendidísima. ¿Con lo del habla? Sí. Sí, eso sí, lo contesté. Pero no te ofende, que te va tan rápido. No te queda un rencor. Pero ofender, me tuvo 20 años al lado. Bueno, pero es muy ofensivo lo que dijo. Se metió con tu laburo, tu manera de comunicar. Sí, pero... Pero me fui yo, no, es que... Es que yo no te estoy diciendo... No, ya lo sé. No me echó. Me llamó siempre para laburar, porque yo trabajo con él desde la época de Lucho. ¿Salieron en algún momento? ¿Tuvieron algo? No, ¿cómo se salió? No sé, ¿por qué no? No, pero me conoce desde que somos... ¿Quién me lleva acá? ¿Nunca te gustó nada? No, no, no. ¿Por qué me tiene que... No, te estoy preguntando, qué sé yo. A Nazario no le gustaba, salió un tiempo. No, a Nazario no salió. Se decía, se decía. Tauro, acá viene... Ventura dijo que sí. A ver. Morena Real dijo que sí. Voy a morir acá. No, yo lo que sabía era la época, esa época que se decía, no se decía que salía, que vos... Lo frecuentabas. No, Morena iba a tu casa a dormir, ¿sí? Y a veces iban a comer ustedes, al departamento de Pampa, ¿sí? Sí, sí. Pero, bueno, y una vez se habló de lo de Rosario, que nunca entendí lo de Rosario, así que fue... ¿A qué fue el de Rosario? ¿A qué fue el de Rosario? No, no, yo estaba haciendo Grimari. Yo estaba haciendo Grimari. ¿Y él qué hacía? Hacía un par de meses que había fallecido Fabián. Su obra, no. Y te fue a ver a Rosario, ahí pasa algo, nadie va por un... ¿Vino a Rosario con la silla? ¿No fue con el socio? No, no, con las hijas. Ah, no me acuerdo. Morena quería venir también y dijo, voy a pasar el fin de semana y siempre va a ese hotel, te lo juro. Yo sabía que Morena los unió, o sea, en realidad, yo lo que sentí es que Jorge sintió como... No, no digo pena, es como que... Contención, que quería dar la contención. Quería contenerla, Nazarena. Pero sí, yo lo dije... Bueno, fue estrella de intrusos mucho tiempo, Nazarena. Pero de verdad, yo te lo dije a vos, yo siento que él estaba... Él sabía tanto, a través del abogado de Bernardo, sabía tantos detalles y de lo mal que le estaba pasando que sentía pena. Tenía... Y me tiene un cariño, o me tenía un cierto cariño, un cierto aprecio... Pero Ventura y Morena dijeron otra cosa, no hablaron de pena acá. No, dijeron nada. Ella dijo que no sabía nada, nada más. No, dijo, noviazgo no fue, pero algo hubo. Y si no se se enterarían todos si fue un noviazgo. Y es lo que estamos tratando de... Desde el día bueno. Tres semanas que estamos con nosotros. Pará, cuando nos peleamos nosotras, ¿te acordás por qué fue? Por Ventura, por Real. Por un supuesto romance mío, que yo me enojé mucho. ¿No te acordás? Vamos a la memoria de Tauro. ¿Te dilugó un romance? Sí. ¿Un nuevo conocido? ¿Con un jugador? No, dijiste que me había echado Marcelo Tinelli por la separación. Siempre con Tinelli. ¿Saliste con Tinelli? No, no, no. ¿Tinelli? ¿Sí? No, pero ella tenía... Me olvido de Real en dos segundos. ¿Saliste con Tinelli? No, por favor, no. ¿Y ella dijo que saliste con Tinelli? Sí, porque yo estaba trabajando en los Roland. Es que tenía sangre. Con la separación de Paula. Ah, Semil. La separación de Paula. Te metió en motocinilla. No me acuerdo tanto. Bueno, es que con todos los quilombos que tuviste. Tuve tantos quilombos que no me acuerdo. ¿Cuántos años estuviste en intrusos? 18. Gracias a quién. Claro. A Coronel que se fue. A Coronel que se fue. Se entré por ella. ¿Vos renunciaste? Yo renuncié en el 2003 y Jorge la llamó a Marcela. Me acuerdo hoy... Yo estaba peleada con Jorge para variar. Como si fuera hoy que dijo... Bueno, no le pregunté quién me va a reemplazar, pero dijo, estoy viendo quién te va a reemplazar. Me parece que voy a elegir a Tauro porque es la que se lo merece. ¿Y vos por qué renunciaste? Ese ya era el décimo año que trabajaba con Jorge. Porque venías de Canal 9, claro. Venía de América, del Periscopio, de PAF, de bueno, varias cosas. Y cuando empecé con intrusos, yo no lo pasaba bien en intrusos. ¿Por Canoso? Sí, en realidad, Canoso era un tema, pero otro tema era que yo no me sentía cómoda con los temas, no me sentía cómoda por ahí con la postura que había que tener con el programa. Es un programa, ahora no tanto, pero en ese momento era un programa muy árido. Puerte y polémico. Muy árido. Y hay que saber transitarlo. Y la verdad es que yo no estaba cómoda, no lo sabía hacer. Pero la competencia con Viviana te pesaba en ese momento. No me pesaba la competencia que puede haber, digamos, sino que no tenía onda. Y estaba todo el tiempo tratando de disimular eso, porque si no, Liliana paró y me mataba. Si no lo disimulaba, me mataba. Entonces yo trataba, hacía un equilibrio entre todo ese malestar. Hasta que un día dije, bueno, chao. Chao. Y ahí no fuiste, ¿ahí fuiste idea ya? No, no. Yo le dije a Jorge en ese momento, yo renuncié varias veces, digamos, puertas para adentro. Y me proponían cosas porque, bueno, él quería laburar conmigo, ¿viste? Y a mí me gustaba trabajar con él, pero el tipo de programa... El tono. Sí, no me hacía bien. Bueno, entonces, ¿viste? Te vas quedando, bueno, entonces te ofrecen más plata y te ofrecen menos que yo. Y te ofrecen... Bueno, hasta que un día dije, bueno, nada de esto compensa lo que yo siento. ¿Volverías a trabajar con Jorge? Sí. ¿Con Canoso? No. Yo nunca trabajé con Canoso. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Quién me preguntó? Janina. La nominada. Yo la guré con Viviana. Sí. Por eso te pregunto. Bueno... ¿Vos tampoco? No. ¿Vos tampoco? No, y me cae bien como persona. Es muy difícil compartir un piso con ella. ¿Por qué? Bueno. Yo trabajé genial con ella. Hasta que me he hecho. Los hombres. Bueno, pues... Sí, no sé. Después de ahí. Yo creo que ella se siente más cómoda con los hombres que con las mujeres al aire. Sí, puede ser. Puede ser. Esa es una. Primero que no tengo nada que ver con ella, pero nada que ver. Ahora, bueno, se le sumó lo ideológico que me parece... Te cae peor. No, no. Terrible. Pero bueno, ya sacando eso, no tengo nada que ver en cuanto a que me parece que es una persona que nunca se manejó con la verdad. Siempre buscó como mostrar algo que no era o tratar de aparentar algo que no era y... Y es muy difícil entablar una comunicación. Sí. Un vínculo con alguien que no acepta quién es. Y vos, Tauro, ¿volverías a trabajar con Rial? Mirá, yo... ¿Con Viviana no trabajaste? Nunca, no. ¿Con Rial volverías? Ya creo que a esta altura, no sé, porque... Pase muchos años. Pero no quiero decir que no, porque yo siempre estuve peleada con él. No, digo de ganas, no, no. Yo volví a laburar estando peleadas. Cuando dice Marcela, él me llama, él me decía barbaridades, chico. Lo que pasa es que no me nombraba al aire muchas veces. Porque cuando él se va de indigresiones, en vez de agarrársela con Lucho, se la agarró conmigo. Lucho era bravo también. Sí, pero... Pero otro estilo. La nena de pecho al lado de él. Claro. Pero ¿por qué se la agarró con vos si el conductor del programa era Lucho? Porque nosotros éramos amigos con Silvia y salíamos y demás en ese momento. De hecho, él me lleva, él me propone con Lucho. Sí. Y... Bueno, y no sé, qué sé yo, ¿viste? Pero yo me daba cuenta los palos en la radio. O eso porque eran para mí. Eran para vos. Sí. ¿Qué misterio lo de Silvia? A ver, te contesto, mi mamá no lo perdona. Bueno, por eso. Porque mi mamá... Ay, las cosas que dijo... Obvio. Mi mamá se lo llega a ver. Hay cosas que no se perdonan. Sí, le da un carterazo. Pero yo sí... Y mi hijo... Ah, prepárate. Igual mi hijo no. Mi hijo me dijo, mamá, no tenés que contestarme. Una cosa es una pelea, una discusión, una chicana. Un día uno puede... Un ex abruto más. Pero ya cuando hay mucho adjetivo calificativo, reina... Sabe que me duele más eso que que me diga... Que se meta con mi vida. ¿Entendés? Pero igual se está metiendo con tu laburo público. Por eso. Y me conoces, sabe. Y eso genera un montón de comentarios atrás. No está bueno. ¿Por qué? ¿Sabe lo que te jode? Por eso te pega ahí, decís vos. Sabe que me jode más que mi laburo. ¿Entendés? Claro. Porque mi vida sé que la tengo más... Lo otro lo soy más insegura. Está bien, pero eso es hacer daño, entonces. Eso es mi... Pero hola. No, 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 no. No, 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 no. Eso es hacer daño. Si yo no le había hecho nada. En mí, digamos, analizándolo, eso es hacer daño. No, ¿sabes lo único que le hice? Yo nunca te hice eso. Yo analicé por... Todavía. No, nunca me hice eso. Ya te va a tocar. No, 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 eh. Yo analicé por qué me pegó. Digo, ¿será porque me llamaron de intrusos de nuevo? Porque si no, no entendías cómo antes... Le jode que estés en intrusos de vuelta. En su momento. ¿Y por qué me pegó en ese momento? ¿Cómo estás con Flor? ¿Bien? Sí, Bárbara. Sí. Porque yo... Ah, no, fue por lo del tema de la radio, de Elizabeth Bernat. Él considera que ninguno de ustedes, ninguno de los que trabajaron con él puede opinar. Viste que lo mismo le pasó con Adrián y Rodrigo cuando contaron lo de que se había separado. Lo de Romina. Y la hipotética novia. Pero de la separación yo no hablé. No, bueno, pero él cuando vos hablas de él en algo que no le gusta, cuando lo juraste con él, te trata de desagradecirlo de ahí. Bueno, bueno, porque tiene esa cosa como que... Pero no es tan bueno. Yo ya lo sé, mi amor, pero tiene esa cosa que en un punto también tenía Gerardo, ¿eh? Esa cosa de yo te... Te iba a decir lo mismo. Es lo mismo que le criticaba a él a Gerardo. Sí, claro. No te salvo a nadie. Te salvo a vos mismo laburando. Pero ya lo sé, Yanni, ya lo sé. Bueno, pero esto es un concepto de televisión antigua y de matrimonio que no va. Claro, pero hacéselo a entender a algunas personas. Porque después él se hace el pañuelo verde. Y además es como si ella no hubiera cumplido con su trabajo. Bueno, pero es como que tenés que tener agradecimiento eterno. Está bien. Son distintas cabezas. Si vos hablás mal de él. Pará, pero yo siempre... Mirá, así cuando le pegaba le agradecía que también con lo loca que soy me dejó ser loca. Que pasamos la última pelea, chicos. Él no se animó a escribirme cuando vos me preguntabas. No me escribió él. Él pensó que yo me iba y estuve a punto, la verdad. Estuve a punto de irme. Muchas veces estuviste a punto. Pero esa vez es la que yo me tendría que haber ido. Yo esa vez me tendría que haber ido. Y mi novio me lo había dicho ese día, me acuerdo. Si vos no volvés hoy, armás un bolón que bárbaro. Y yo no lo vi. ¿Por qué no te viniste en ese momento? Supongo porque era efectiva de acá. Pero pará, Marcela, vos también sentís ese amor-odio por él, ¿no? Sí. Esa ambiciedad. Esa ambiciedad. Porque también, te repito, él ya me llevó, no es que me formó siendo Marcela Tauro, ya me conoció desde... Trabajando. Te conoció trabajando. Pero él me potenció, sí, me potenció. Tenía una debilidad por vos. Para mí tenía una debilidad. Le gustaba seguramente el aire. Le gustaba el aire, sí, obvio. Sí, claro, la rendías. Y él una vez me había dicho, a vos te siguen mucho las mujeres. Sí, claro. Él fue el que me dijo, vos tenés que fomentar eso, que Doña Rosa, vos opinás como opinan Doña Rosa. ¿Quién fue el famoso que más se enojó con vos por algo que contaste? El que me hizo juicio es Dizzy. Es verdad. Y lo que yo más padecí fue eso. Con la separación. Sí, es verdad. Lo que a mí me traumó fue eso, pero no por la plata que perdí, sino porque yo... Porque tuviste que pagar, es cierto. Hubo un juicio y tuviste que pagar. Bueno, sube uno, el penal lo gané y el civil lo perdí. Pero el penal, vinieron yo, había tenido a Juan Cruz y fue mucho para mí. Viste, el nene estaba que se moría, que no, yo lo mismo. Y tuve que poner un perito de parte. Eso sí me... Claro, te agarró en un momento muy jorobado de tu vida. Que vengan a... Que no te creían porque no te podías presentar, entonces tuve que gastar plata y emocionalmente que vengan. Es muy humillante. Claro. Muy humillante. Chicos, que venga un perito a ver tu cicatriz de la cesárea y el nene que estaba internado, un papelón en el sanatorio. Y todo eso sí, ¿se podía haber evitado? Yo lo puedo... Me parece que sí. Pero bueno, no importa. Cuando mirás para atrás a esa Tauro. Sí. La que estuvo ahí luchando por su vida. Bueno, con tu hijo en ese momento delicado. Ahora tuvieron un momento familiar también complicado. Sí. Exmarido. ¿Cómo lo recordás? Ya pasaron muchos años, pero te debe haber quedado muy marcado. Sí. Y vos sabés que durante los primeros años me doy cuenta que no caía. Y ahora, que ya pasaron 15 años, me afecta más, ¿viste? Me afecta más. Hay cosas que yo creí que tenía superadas y no. Siempre me pregunto, siempre me pregunté si Juan Cruz estuvo 45 días en Neo. Y yo vi y yo decía, ¿le quedará algún recuerdo de esto? Y todo el médico me decía que no. Pero yo hoy a la distancia te digo, sí, les queda. ¿Les queda? Para mí sí. ¿Le preguntaste? ¿Le pudiste hablar algo? Espiritualmente. ¿Viste? Energéticamente les queda. Para mí sí. ¿Y ahora qué pasó? Lo del papá. Tuvo un accidente. El papá del nene. El papá, sí. Estuvo muy grave. Estuvo muy mal. Sí. Estuvo muy grave. Y fue un milagro. La verdad, fue un milagro. Y bueno, y Juan Cruz tuvo que ver mucho con su papá. Porque también tuve que tomar la decisión de que fue a la terapia. A verlo. Y la idea era, tiene 15 años, no me hubiera gustado que lo viera así. Pero también me habían... Pero no sabían qué podía pasar tampoco. Sí. Entonces, viste que yo creo en esa cosa que si vos le hablás, el otro te escucha. Viste que Carmen Barbier dice que bueno, ella lo vivió en coma. En el caso del papá no recuerda que le haya hablado y demás. Pero sí, debo decirte que a partir de que fue Juan Cruz, lo tocó, le habló, empezó a volver, si querés, de otra dimensión a esta. Y bueno, empezó a salir, a salir, a salir. Ahora hará una semana que está en su casa y se está reponiendo. Y bueno, de a poco, gracias a Dios no tiene secuelas. Pero fue realmente un milagro. Sos muy espiritual vos, Marcela, ¿no? Siempre lo fui. No lo mostraba tanto. Y me parece que tuve etapas donde estaba más endiablada, ¿no? Que espiritual, pero las que pasamos antes. Ahora estoy, sí, estoy en una etapa, pero necesito esto. Pero sacaste un libro y todo, Marce. Y ahora estoy como más. Ahora necesito, viste, como conectarme con eso. De hecho, bueno, hice mucha sanación con respecto al papá de mi hijo. Ahora lo estoy haciendo por Juan Cruz porque quedó traumado con el tema de terapia. Y sí, a mí me atrae todo eso. No sé por qué. Es hermoso. Bueno, el año pasado hice un Medium. Lo mostramos el otro día que hicimos el tema cuando fuiste a PH y contacto. Hice mi Instagram en un Medium de Estados Unidos. En realidad vi a una conductora de Estados Unidos y vi que hacía los jueves un Medium. Dije, qué interesante. Le escribo, tardó un montón en contestarme y me contesta cuando me pasa lo de intrusos. Que yo me voy, que dame la fuente, que sé yo, me voy. Entonces yo dije, ay, será una señal este, lo tengo que hacer. El tipo me dice, bueno, lo hacemos hoy a las 7 de la tarde, pero no quiero hablar con vos hasta que te vea en el vivo. Bueno, dije, bueno. Yo siempre me he pensado, digo, habla googleado algo. Claro, claro. Cuando empiezo a nombrarme mi papá, un bebé que yo perdí. Bueno, mi papá que se llamaba Luis. Hay un hombre que se llama Luis que dice que te bañaba de chiquita. Empiezas a decir, bueno. Cosas que nadie podía saber. No, no, no. Y después, es más, yo estaba con mi novio en ese momento y se dio cuenta que yo me iba a poner a llorar. Entonces viene y hasta se mezclaron las energías porque empezó a hablar de gente, de muertos de él, de Martín. Así que fue como, fue fuerte. Y te digo más, cuando terminó el vivo, mirá lo que te voy a contar. Alain me dice, acá viene una pareja que murieron hace mucho, que partieron hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, una pareja de años, como casados de años, muy juntos, y te quieren decir algo. Y yo, si escuchaba mal con todo lo que uno, viste, te genera, me dice, se llaman Victoria y Ramón. Y me dice, digo, de sangre yo no tengo nada. Y te dije que no eran de sangre. Yo no registraba quiénes eran. Dice que dejes todo lo que te está pasando en manos de ellos. Eran los padres de Real. Claro, yo... Ah, los padres de Real. Mis seguidores empezaron. Mirá vos. Los padres de Real se aparecían... En el vivo ese, cuando terminó. Sí, yo no lo dije porque... Para decirte que dejes todo atrás. Que deje todo en manos de ellos. Guau, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. ¿Y le contaste a Jorge? No. Ahora se está enterando. Estaba arrepiada que le iba a contar. Claro. Si no creen. No, chico, bueno, después que pasa un tiempo... La verdad te dudé, Pía, te digo la verdad, pero digo, vas a decir que estoy loca. Bueno, ahora se va a enterar. Bueno, hay mucha gente que no cree hasta que le pasa. Claro. Hay mucha gente que no cree hasta que le pasa. Sí. Pero además no lo vas a jugar con eso. No, pero fue lindo mensaje, ¿eh? Fue lindo mensaje. Claro. Fue lindo. Lo que pasa es que yo... Es distinto porque yo creo. ¿Entendés? O sea, yo... Bueno, de hecho, el mensaje que yo recibí de mi papá, del bebé que perdí, ¿viste? Bueno, yo creo en esas cosas. Pero él, aunque no parezca, va a sonar raro esto que va a decir, pero... A él se le pareció Jesús. Eso no sé, pero es un tipo sensible. ¿A quién? A Jorge. A Jorge. Y para mí es sensible también. Él lo contó. ¿En serio? Él lo contó. Él lo contó, creo. No sabía. No, yo no sabía, pero... Sí. ¿Por qué decís que no va a creer? Imagínate que me había pasado lo de intrusos que me pidió la fuente. Me quería ver, no muerta, pero más o menos. Pero si yo voy y le digo, mirá, acabo de hacer un vivo con un medium, me vas a caer creciendo. Marcela, ¿dónde se le apareció Jesús? Eso no lo había escuchado. No me acuerdo en una foto. ¿Lo contó él al aire esto? Lo contó... O se los contó a ustedes. Para mí lo contó al aire en la radio, ¿eh? Ah, que tenía una foto y ahí le apareció. En 2012, él cuenta, mostró una imagen suya en la que aparece Jesús y después se tuvo que sacar algo de toda la energía negativa que tenía, porque tenía que ver con una pulsera. Para variar, le digo que no era espiritual. ¿Para qué? Le hubiera dicho narcotraficante. Era mejor lo hubiera... No, no, no. No es espiritual. Nada que le decía le caía bien. Nada que le decía le caía bien. No, no, pero... No, le cayó mal que le dijera que no era espiritual. Y tenía razón, porque por ahí yo no... A la que le cayó mal lo que estabas diciendo, también es a Débora D'Amato, que está twitteando. ¿Qué dijo él? Te manda un mensaje acá, dice... Hola, Marcela Tauro. Por la vida de mi familia entera, en mi puta vida, filtré absolutamente nada. El bulineo adolescente atrasa y Berreta atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro. Hasta hoy, te deseo lo mejor. De hecho, te presenté al amor de tu vida. Te dice... No, de verdad, me presenté a la reprocha. Me lo reprocha, pero bueno. No hay que reprochar esas cosas. Bueno, aparte dijo... Déjenla contestar a la protagonista. Perdón. Perdón. El bulineo adolescente atrasa... No, yo no te... Que están mal escritos. Perdóname. Somos tantos, somos un montón en el chat. De hecho, la única que no quedó es ella. Yo te digo lo que pasó. Yo no tengo nada contra Débora. Nada, absolutamente nada. Yo no te digo lo que pasó. Pero en ese momento todos sospechaban de ella. Sí. Marina, Pachares, todo lo que estaba en el chat. Yo te digo lo que pasó. Yo en ese momento le dije, ¿vos pasó esto? No, que esto, que el otro... No, no, no. No cuento esto porque en ese momento lo hicimos. Enlame el tema porque ustedes estaban a las patadas y era pan de todos los días para nosotros. Todo el quilombo de ustedes. Y en ese momento me acuerdo que todos los que estaban ahí en el programa sospechaban de ella. Pero si la encaré, a ver, en ese chat fue encarado, el que leía el chat, básicamente, supo que yo la encaré y le dije, vos dijiste esto, esto. Bueno, ahí entra Marina, creo que entra Paya también porque eran los más damnificados. Y ella dice, no, 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 yo no fui. Y se va del chat, se ofende y se va. Claro, pero ¿quién estaba? Marina no se va a autovender. Vos no te vas a autovender. Payares tampoco. Yo me acuerdo lo que se había salido, que eran ustedes como hablando de Jorge. ¿Quién más estaba? Pero no me acuerdo que tampoco era nada grave. No, pero yo me acuerdo, pero no se va a autovender el que lo dijo. Ah, bueno, ¿te filtró cosas también, Débora? A mí, sí. En la época complicada de mi vida, ella contó cosas que no debería haber contado al aire. Y ella, para llevarse un punto con Real, ella lo convence a Diego de ir de invitado a intrusos, que yo estaba, ¿te acordás? Absolutamente en contra. Yo estoy saliendo de la AMA, no sé, a las once, a la una, cuando terminábamos, me llamaste vos. ¿Vos estabas conmigo en el auto o no? Y me llamaste vos, ¿vos sabías que tu marido va a estar en cinco minutos en intrusos? No, lo convencieron, fue una noche a la casa de Real con Débora, obviamente, ella se ganó, imagínate, en ese momento, tener la palabra. Hizo su trabajo, pero era tu amiga también. Claro, pero era nuestra amiga familiar, no estaba bueno que lo haya, le estaba muy vulnerable, no sabía menos lo que iba a decir. Y yo no quería que Diego hable, porque había que terminar el tema, viste que cuando uno le sigue echando, vos ya lo sabés, cuando vos fue mediático. ¿Pero vos sabías que Diego ha venido a la casa de Jorge? Yo no sabía que iba ahí, no sabía nada. ¿A arreglar la nota? No se hablaban en ese momento. Mi marido no dormía en mi casa, después que ella y Jorge al otro día mintieron y dijeron que yo sabía, ¿te acuerdas qué dijo Jorge? Ella sabía, ¿qué iba a saber yo? Después me enteré que le habían roto el vidrio de la cama, yo no sabía nada. Estaban sin hablarse en ese momento ustedes. No estaba durmiendo en mi casa, fue con Nico, su amigo y su abogado, yo no tenía nada que ver. O sea que yo tampoco quería contar todo en los medios de que no dormía en casa, yo trataba dentro de todo de zafar toda la explicación. Y ella habló de más y contó cosas de mi vida que no correspondían. Y a mí también una vez me mandó un chat de intrusos, la verdad. Está nominada. Bueno, pero entiendo que jamás conté ya tu maldad. Es la primera vez que lo cuento, o sea, lo del chat no lo conté yo por empezar. Sí, ya prescribió, tampoco. Y ahora lo que conté es, sí, la encaré. Bueno, es la palabra, ella en ese momento, ¿qué dije? No lo reconoció. Todos pensamos que era ella. Bueno, pero le está quedando como una buchona, no le debe gustar. Sí, pero recién tirado. Pero acá tenés dos ya que la acusó. Claro, no, bueno, está bien. Era buchona de real, quería hacer las cosas. Había estado mucho tiempo, estaba laburando. Sí, eso. Recién empezaba, ella venía de otro palo. Es muy buena periodista, pero labura bien, está la tarde con Mazocos, está bárbara. Sí. Y vos te llevás un puntito, lo llevo a la doctora en este momento, que es un clombo. Pero no tuvo mal, no hablaba, era la nota del año. No está mal. Bueno, pero ella no era solamente panelista de real, era amiga de mi familia. No, ya lo sé. Mis hijos no querían ver al padre en la tele hablando de esto. Yo entiendo, yo entiendo eso. Y aparte, te voy a decir una cosa, para mí real preguntando... Casi me estaba la amistad, es que era el problema. Real es el número uno preguntando, y Diego es un boludo contestando, porque si me sentás a mí con real, yo no quedo mal. Claro. Diego, es muy difícil, real es un genio, te lleva, ¿entendés? Y hay que ser muy vivo, muy vivo, y estar muy entero. Para en un momento tan complejo, sentarte mano a mano con real y no quedar mal. Porque es real. Pero es la nota del momento, vos lo entendés. Ya lo sé, pero yo no quería que vaya. No, ya sé. Y esa era mi amiga. Y sigue tuiteando, Deborah D'Amato, si quiere venir mañana, cuando no esté Tauro. Está invitado, obviamente. Yo no recuerdo nada que no valga absolutamente nada. Un mal recuerdo de años hostiles y de mierda que todos padecimos, pero como le temen a su pire, callan todos, besitos, que sea feliz, sí puede. Hablando de la pelea que estábamos mencionando antes, ¿no? Está contestando a otro tuit. A tú, ella no le tiene miedo a tu pire. La gente le tiene miedo a tu pire. Porque se hablaba de la pelea Tauro D'Amato en el tuit. Está hablando de vos. A tu pire le tienen miedo, por eso todos callan. ¿Quiénes callan? ¿A quién se refiero? No sé, tus compañeros eran. Me imagino, yo no estaba ahí. A los intrusos hablan. Años hostiles y de mierda que todos padecimos. Sí, pero que nadie decía nada porque todos te teman. No sé, bueno, pero me lo hubiera encarado también. Y no, porque le temen a tu pire. Claro, te tienen miedo. Como que nadie, ni Calabró, ni Payares, ni nada, te dijo nunca nada porque todos te teman. Pero me tiene miedo al pire mío y a los gritos de Jorge no. Yo no te tengo miedo. Bueno, está bien. Lástima que no hablo antes. Claro. Bueno, no pudo. No pudo. Pero qué raro, porque ella escuchó los griterios que le hacía hacia varias y ella no se cayó la boca. Ella se llevaba bien con Jorge. ¿Sí? Sí, siempre se llevó bien con Jorge. Bueno. Qué silencio. Yo no dije nada. ¿Vos sos jodida laburando, Marce? ¿Por qué dice lo del pire y que te tienen miedo? He tenido esta paz jodida, sí. Sí. Ahora estoy tranquila. Tan jodida. Mirá, laburé en tantos lados que, qué sé yo, no sé. Con algunas me llevo bien, con otras no. Con ella reconozco que me presentó a Martín, pero con el marido de Bray. En realidad venía por ahí, por el marido de Bray. Bray cae todos los días. Pero ahora sí. Me la trae. No me la recuerdas más. ¿Te acordás? Bueno. Venir a la torre. Tu amigo Débora de Amato, sin zapatillas, no sé qué. Jamás la quise como familia. Lamento que no estuvo a mi lado en la decisión más importante de mi vida. Jamás nada malo para decir ni filtrar. Gran amiga, gran. Ella era familia. El resto, cotillón. Mirá, va a lo mal que vendrán. Las cosas que recurren a esta mamerta que está feliz. Lo mal que nos va a nosotros. ¿A nosotros nos va mal? Claro. Dice, mirá lo mal que van las cosas que recurren a nosotros. Nos va mal el programa que... Ah, que hablemos de ella. Claro. Ah, que hablamos de ella. Que nos va mal el programa. No, pobre, no, en serio, no. ¿Nos va mal a todos nosotros? Claro. Bueno, no importa. Cambiemos de tema. Chau. Chau. Sí, esto es un montón. Levantate y andate. Pero ya que está contestando. Es verdad que pidió el pase. Quiere venir a intrusos. ¿Ah, sí? Yo tengo la versión porque ahora me despiden de todo. Tengo la versión que pidió el pase. El venir a intrusos la llamó a Flor de la B. Le pidió a Flor de la B. ¿Que no está cómoda con Mazoco? Y si estás cómoda no pedís el pase. Sí, no, se pidió el pase. Es amiga de Flor. Sí, es amiga de Flor y pidió el pase. ¿Amiga de Flor? Sí, sí, se va muy bien. Pidieron muy buena onda. Igual te digo, ¿le comentarían juntos? ¿Cuándo? Mazoco, eran panelistas. Sí, hace un año. Trabajaron juntos, eran compañeras. ¿No querés que vaya a intrusos? Sí, puede venir. Pero no te gustaría. Yo me puedo retirar. Yo me puedo retirar. Ah, ¿vos te vas a ir? Te venís acá, Tauro. Te venís acá. Claro, no hay ningún problema. Hablamos con Mardén y hacemos... Ya, lo arreglamos en dos minutos. No, pero porque ahora con esta cosa... Claro, con Florcita. Para mantener la calma un poco, me encanta. Es verdad que Rial tuiteó. Ah, la tuiteó Rial también. Ay, Dios mío. Lo amo a Rial. Pará, pará que tenemos a Débora Amato en línea todavía. Diego es adulto y tomó sus decisiones... No, no es adulto. No es adulto. Dice Janina. A esa altura su pánico era tal que no daba paso sin consensuarlo en su casa. Mira si yo voy a convencerlo de algo. Mentira. Ella era muy amigo de Diego. Por Dios. Ella era muy amigo de Diego, cosa que respeto, porque ya a Débora la conocí por Diego. Y seguramente deben haber tenido sus secretos, sus conversaciones, porque ya era muy amigo. Son dos mentirosas, Janina La Torre y Marcela Tauro. Débora Amato. ¿Qué necesidad tengo yo de pelearme con Débora Amato? En ese momento, que era mi amiga y es verdad, era mi familia. Todo por ese chat de mierda, de intrudos. Yo por toda esa nota de mierda, de intrudos. No, por esa basura. Y tu tío Rial también. No, de reales es que no decían. Jorge, ¿qué dice Jorge? ¿Esto está saliendo al aire? Pregunta real. Por el Graf. Por el Graf. Un mail dijo que dejé todo el... Por lo de las manos. Viste que no iba a creer. Tenés razón, no lo iba a creer. Tenés razón, estuviste bien. Dijo que nunca lo había contado y que Jorge no lo iba a creer. Jorge, esto es verdad, nunca lo había contado. Igual es fuerte el Graf. Viste, el tipo que está en la casa. Hoy todo es fuerte. Bueno, pero vamos a... Escuchame, no. Se lo tomó con humor. Se lo tomó con humor. Sí, sí. Es más divertido lo de Rial que lo de Damal. Sí, obvio. Por eso Rial y por eso Damal. No, si no fue con todas las basuras que le dijimos a Rial. Mirá, todos los tipos de... Al contrario. Lo amo a Rial, te lo juro. Pará. Entonces no está en espiritual. Y una cosa que yo coincido con Janina. Para mí es uno de los mejores conductores y periodistas, entrevistadores. Ahora se dan vuelta porque están mirando. Sí, no. Lo dije siempre. Se lo puse ayer. Se lo puse ayer. Pará, ¿cuándo no dije que era el número uno? Por Dios. Lo dije siempre. Es muy vivo preguntar. ¿Tengo el juicio todavía con él? Sí. Ay, Jorge, dale. Dejate jugar con el juicio. Cerremos el juicio acá un día. Sí, te juro. No es por nada, pero viste, irle, el Zoom. Sí, ¿y vos no vas a venir nunca intrusos, Ángel? Hacer el acto. ¿Qué? ¿Vas a venir nunca intrusos? Nunca me invitaron. Pero yo le dije a Merdeni que te invite. En esta gestión no me invitaron. ¿En serio? Pero cómo, si Flor te adora. En el anterior es menos. Pero en esta... Si Flor te adora. Sí, somos amigos. Sí. Estuvo acá dos veces hace poco. Sí. Pero no cursaron la invitación. No llegó hasta acá. ¿Las chicas tampoco fueron invitadas? No. A mí no me invitaron a intrusos. A mí sí me invitaron. A todos los programas de América menos... Sí, a mí sí me invitaron y nos fuiste. ¿Te acordás que te conté? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no me llevo bien con ella? No se la fuma Flor, por eso. Ah. Por la que se la fuma. Me había olvidado. ¿Alguna consulta más, Tauro? No, no. Ahora, es verdad, ¿no? Porque en un momento real dio a entender en su programa de radio que vos estabas enojada porque conducías Flor de la B. No vos. Dio a entender eso. Palabras más, palabras menos. Sí, obvio, porque no lo conocés. Le gusta hacer quilombo. No lo conozco tanto. Pero un poco a mí me conocés. Sí, a vos sí. Yo no quiero conducir. Siempre dijo eso. Siempre lo dijo. Pero viste que también cuando Real no estaba y ponían por ahí a Payares a conducir decían que vos estabas enojada. Viste que siempre se dijo. Porque algún día sí haber protestado en esa. A ver, a ver, y tenía razón. Un día para Rojor que me dijo, Marcela, si a vos no te gusta conducir. A ver, si yo no lo tengo claro. Y tenía razón. Le digo, ¿sabes que tenés razón? Hago lío por hacer lío. Sí, yo no la rompe, güey. Yo no la rompe, güey. Sí, boludo mío. Ah, pero bueno, pero está bueno que lo diga, porque no es negadora. ¿Por qué no te gusta conducir? Está bien, está perfecto. ¿Por qué? Marcela, te hago una pregunta yo. Soy buena segunda. A que vine. ¿Por qué Polino la rajó a Janina de la radio? No sé. La verdad no sé. Si es tu amigo, ¿cómo no sabe? Pero no le pregunté. ¿Pero de qué hablan? Es que no hablamos de San Pedro, desde el verano no hablé. Ah, claro. No sé, por eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pensás que pasó? No sé, me llamó mucho la atención eso. A mí también. Sí, de ella más. Pero vos pudiste hablarlo, porque la última vez que lo vi era, vos venías del... Te había visto dos segundos en el cumpleaños de Amalia Granata. Yo digo, si yo dije todo esto en la tele y no me rajó, porque nunca me llamó y me lo aclaró. Yo, sinceramente, si creés que te rajé y no te rajé, te llamo y digo, no, loca, te quiero. Pidió. Bueno, está bien, pidió que me saquen, pero me hubiera gustado que me lo diga honestamente. No le gustó que me quedé mucho tiempo en Miami. Lo entiendo, ¿eh? No es que estoy discutiendo. Polino tendría que entregar la estatuilla de panelista. No sé si lo tiene que dar a vos. O al contrario, festejar que lo pierda. Yo creo que él te lo hace. Yo creo que a él le gusta mi laburo igual, ¿eh? A Bisal aventura, pide a Bisal. Sí, le veo a Bisal. A Polino le gusta mi laburo. Sí. Con mi laburo nunca se metió. Sí, le gusta. ¿Y qué no le gusta? Se enojó. Y bueno, se enojó por ahí que estuve mucho tiempo en Miami. Pero te dejó sin un trabajo. ¿Y cuándo empieza tu programa, Mitre? Muy pronto. En mayo, ¿no empieza? ¿En mayo? No puedo decir. ¿No podés decir? Bueno, lo decimos nosotros. ¿Para qué vinimos? La serie la voy a hacer. ¿Viste que voy a hacer una serie? Sí. ¿Cuándo arrancas? ¿Junio? Yo no sé qué me está pasando. ¿Pero qué días vas a Mitre? No puedo decir. Eso sí yo no lo puedo decir. Eso no lo digas. Ángel, te tiro con la copa. ¿Cómo lo digas? No digas. No digan nada. Chicas, eso no lo puedo decir. Porque vamos a pensar que hay alguien que se va a quedar en el programa. Sábado. Yo peor que mañana me... Sábado de 12 a 14. ¡Ah! No, mentira. Vuela Granata, vuela en todo. Levantan un programa para ponerte a vos. Ahora seguimos. ¿Y salgo que me pongan a las 3 de la mañana? Motores Serveni, 80 años de fabricación nacional, de altísima calidad de motores y bombas para agua con tecnología de clase mundial. Están en la salud. Tan importante en estos días. Con motores para máquinas de hemodiálisis, para cortinas de aire, en las terapias. Están presentes en todas las industrias del país. Y es trabajo argentino. Siempre hay algo que tiene que dar con Serveni. Mirá. Desde hace 80 años, ponemos gran parte de tu mundo en movimiento. Estamos cerca tuyo, produciendo en el país innovación con calidad. Serveni, somos potencia. Bueno, me gustaría que Débora D'Amato venga mañana al programa que no va a estar Tauro. Bueno, así que declaramos todas estas cosas. Pero va a estar Janina. Mejor. Son dos mujeres adultas que, en vez de hablar por Twitter y pantalla, hablamos acá. Si querés, puedo venir mañana también. Me encantaría. Veníte, Tauro. Total, no tenés nada que hacer, Tauro. ¿Vos te sentarías acá, cara a cara, con Débora D'Amato? Claro. Por el chat. Le pido a las autoridades del canal que las obliguen a las dos mañana a venir. Que las obliguen. Que las obliguen directamente. Merdeni está mirando y dice que ponga fecha para intrusos. ¿Qué? Merdeni justo está mirando y que ponga las fechas. No, no voy a ir a intrusos.